La B-I-D-L-I-A La B-I-D-L-I-A La B-I-D-L-I-A Es el libro de Dios La B-I-D-L-I-A En Dios yo solo confío yo En la B-I-D-L-I-A Ya que aquí cambia, ¿eh? Ah, bueno Me do calla D-L-I-A Me do calla D-L-I-A ¿Qué será? Me do calla D-L-I-A L-I-D-L-I-A Y crecerá, y crecerá, de la risa y llora cada día y crecerá. ¿Ahora yo puedo cantar también? Claro que sí, Paquito, dale. Bueno. La B-I-C-L-I-A, la B-I-C-L-I-A, es el libro de niños. La B-I-C-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-C-L-I-A. Biblia, Biblia. Me cubrirá y llora cada día, llora cada día, llora cada día. Me cubrirá y llora cada día, crecerá. Me cubrirá y llora cada día, llora cada día, llora cada día. Me cubrirá y llora cada día, y crecerá. Y crecerá, y crecerá. Me cubrirá y llora cada día, y crecerá. Bien niños, sean bienvenidos a nuestra clase de educación cristiana. Así es que la Biblia es la palabra de Dios. Espero que ustedes hayan disfrutado el canto acerca de la Biblia. Muy bien, antes de entrar de lleno a nuestro tema, los invito a realizar nuestra oración. Déjenme orar por ustedes, y espero que ustedes también puedan acompañarme. Señor Jesús, en esta mañana, te damos gracias, Padre, porque nos has concedido la vida, la salud, y poder contemplar, Señor amado, a todas las personas que nos rodean como familia, poder compartir, poder convivir, y sobre todo, Señor, gracias por que nos has dado, Señor, esta paz, y que nos has dado un libro tan especial, que es la Biblia, para que nosotros podamos entender de Ti a través de ella. En estos momentos, Señor, que Tú bendigas la clase de hoy, bendice a nuestros niños, que están allá en su casita, a cada uno por nombre, bendice a los padres de familia, que Tú puedas proveer, Señor amado, todo lo necesario. Provee, Señor, salud, provee, Padre Celestial, los recursos económicos, provee alimentación, provee trabajo, Padre bendito. En estos momentos, Señor, clamamos por todo lo que está viviendo nuestro país y el mundo, y decimos, Padre bendito, que sólo estamos confiados en Ti y en nadie más, oh Dios amado. En esta preciosa mañana, bendice Tu Palabra, que va a ser leída, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que, mis niños, conozcamos entonces el tema de hoy. Bien, entonces, bienvenidos al tema de hoy, que es La Biblia es la Palabra de Dios. Le pregunto, ¿tiene usted una Biblia en su casa? ¿Verdad que sí? Todos tenemos una Biblia en nuestra casa. Bien sea porque nos la han comprado, porque nos la han regalado, o porque realmente nosotros decidimos, nuestros padres siempre han tenido Biblias en su casa, en nuestra familia, y así es de que siempre hemos tenido una Biblia en nuestra casa. Muy bien, pero déjenme decirles, niños, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia para ustedes? Bien, la Biblia dice que es la Palabra de Dios. ¿Y por qué es la Palabra de Dios? Porque Dios es el único quien nos guía, nos fortalece, nos ayuda, y podemos decir muchas cosas maravillosas de Dios que nos dejó inscrito a través de la Biblia. ¿Saben, niños? La Biblia es el libro más vendido del mundo, pero es el libro menos leído del mundo. Quiere decir que nosotros, si nos dicen, busque un texto para leer, busque algo para leer, ¿qué es lo que nosotros buscamos o que nos llama la atención? A veces buscamos rapidito revistas, historietas, y a veces, quizás, si al caso, buscamos la Biblia. De lo contrario, nos gusta leer otras cosas más. Así es que la Biblia debemos de leerla porque es la Palabra de Dios, y ahí encontramos lo que Dios quiere para nosotros, para el ser humano. Así es de que les voy a contar una breve historia de un hombre llamado Esdras. Muy bien, ¿qué hacía Esdras? ¿Quién era Esdras? Esdras dice que era un sacerdote. Esdras trajo la ley delante de la congregación. Nos dice la Biblia, dice que los hombres y las mujeres, de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Dice que Esdras leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, desde la madrugada, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Muy bien, pero ¿cómo estaba Esdras? ¿Cómo les leía la ley? Dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él habían otras personas. ¿Y qué pasó cuando Esdras estaba en el púlpito? Dice que abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces de Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Bien, chicos, esta historia la encontramos en Nehemias en su capítulo 8. Así es que Esdras estaba leyendo la ley, estaba leyendo los escritos que Dios había dejado a través de hombres santos, les estaba leyendo al pueblo. Pero ¿saben qué es lo que a mí me gusta más de esta historia? Es que los hombres, mujeres, niños y todos los que alcanzaban a escuchar bien y entenderla, dice que ellos escuchaban con atención, con reverencia, con respeto, porque era palabra de Dios. Así es de que, niños lindos, cuando nosotros leamos la Biblia, cuando escuchemos que están leyendo la Biblia, escuchémosla atentamente, leamos detenidamente y analicemos. Dice que Esdras y Nehemias, dice que le explicaba al pueblo, dice que estas personas empezaron a llorar porque ellos no alcanzaban a comprender lo que ahí decían. Pero dice que Nehemias les decía, no lloren, dice que ellos explicaban los escritos de la ley. Así es que, chicos, los invito a que ustedes puedan leer la Biblia. Dice, en San Lucas 11, 28, Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así es de que no solo escucharla, sino también guardarla. Quiere decir, practicarla. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. 39 libros conforman el Antiguo Testamento y 27 libros el Nuevo Testamento. Ustedes me van a realizar una tarea. Van a escribir los libros del Antiguo y Nuevo Testamento completos en hojas de papel bond. Puede ser en dos, en tres o en una. Es creatividad de ustedes. Pueden utilizar algunos trocitos de papel de colores para irlos diferenciando. Así es de que es creatividad como ustedes quieran realizar su trabajo. Ya por vía WhatsApp les envío también el documento donde ahí encuentran ustedes los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Quizás en algunas Biblias tal vez no tenga los libros como deben de ser en la portada. Pero para que a ustedes no les cueste, yo les envío los libros ya en el documento. El texto a memorizar es Así es que ahí pueden ustedes observar alguna creatividad como están realizados los libros de la Biblia. Ahí marca el Antiguo Testamento. Si ustedes quieren, también pueden hacerlos en cartulina. Yo les he pedido en hojas para que ustedes no estén gastando. Pueden reutilizar hojas que tengan de algunos trabajos que ya han entregado. También aquí tenemos el Nuevo Testamento. Y quiero finalizar que las Escrituras nos enseñan a conocer a Dios, crecer espiritualmente, ayudarnos a establecer reglas morales y éticas que sirven para nuestra vida.